¡Hola a todos! Aquí vamos en el siguiente capítulo de The Quarry. ¡Qué mal rollo de este tío! Bien, he vuelto a dejar pasar la escena esta que ya visteis, que no se guardó después, sino antes. Y qué bien me explico, qué bien expresar. Yo mejor, youtuber, tú suscribir ahora. Bien, cámara. A lo mejor desde más... No, no, esto no me va a ayudar. Bueno, trabajo con lo que tengo. Esto no me da inmersión, porque el personaje sí ve lo que tiene delante. Soy yo el que no ve lo que tiene delante. Voy a hablar con el chico, a ver si él sabe qué hacer. A ver si puedo hablar con él. Esto es lo que llamamos una puerta cerrada. Así que vamos a volver a investigar, esta vez un poquito mejor. Así que eso, no os queméis el PC. Bueno, podría ser solo un mono calvo y que se ha hecho mucho daño y tiene sangre encima. No tiene por qué ser el cazador. Esta zona es un poquito menos claustrofóbica, pero sigue... ¿Qué habrá ahí detrás? Ábrela. Ábrela. Si no te lo hubieras preguntado, me habría molestado menos. Vamos, patea la puerta. Si ya sabemos que es ese tipo de personaje. Perdón. Soy mala persona. ¿Qué te has hecho en el pie? Tienes que doler. No haber sido tan perra. Es posible que haya sido parcialmente a propósito. Tortilla. Oh, mola. ¿Qué? ¿Qué es? Un arma. Oh, mola. Y un... 7739. ¿Será el código de la caja fuerte? 7739, ¿eh? No lo voy a apuntar, por si acaso. Vale. Ya está. 7739. Espera, ¿se ha llevado el arma? Estaba apuntando el... ¡Qué hija de puta! Bueno, vale. ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales. Oh, anda. Uh, píllalos. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... Sí, sí. Le prendemos fuego al sitio. Cohetes. Hostia, la cara de psicópata. No, coger, coger. Los vamos a utilizar para matar gente. ¿Sabes? Tienes razón. Cohetes. O para llamar ayuda. Sí, cohetes. Sí. Os voy a decir algo más. Cohetes. Joder, solo hay dos personas que no me caen mal de este grupo, tío. El chico aquel negro y la chica aquella que tenía una mochila de mitas. He visto unas mochilas rotas. Están destrozadas y parece que tienen manchas de sangre. Usemoslas para llevar la cerveza. Alto ahí. ¿Hay una cámara? ¡Oh, tío! ¡Pops de cacahuete! ¿Qué coño es eso? Sí, son putos. ¡Pops de cacahuete! Cuando caducan. ¿Qué son los pops de cacahuete? Pero, ¿qué son pops? ¡No! ¿Cuando haces pops ya no hay stops o qué? No me lo puedo creer. Vale. Pop, pop, son los pops de cacahuete. Pop que están de rechupete. ¡Pop! ¡Qué fuerte! Es el mejor aperitivo... Ahora he pensado en los conditos. ...de la historia. ¿Podcast? Sí. Vale. Este tío me recuerda a alguien. Debe ser igual que el actor. ¿Cómo se llama el que escuchas ahora? Me refiero a tu pregunta. ¿Fantasma, sí, eso? Va de... Sí, de lo extraño y oculto. Desentierran un serio y debajo. Pensé que iba de lo extraño y de lo interesante. Sí, es... Eso. Interesante. No ahondan en si es interesante. Solo quieren saber si lo es. ¡Ay, Dios! Muérete. Muérete, tío. Tu ingenio no tiene límites. Joder. Bueno. Miramos que tiene el señor H en su antro de pecado. Eh... No sé. Hostia, ¿te imaginas que tiene fotos de los niños en las duchas o algo? Es súper turbio de golpe. Sí, porque a ver. Uh, no jodas. Pero bueno, ¿qué es esto? Un suelo secreto. ¿Lo oyes? Sí. ¿Es una trampilla? Ja. Mazmorra sexual. Sabía que tenía que haber una mazmorra sexual. Ya, ya, ya. Ja, 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 ja. Sí, tiene gustos raros. Eh, lo dudo. ¿No desaparecieron un par de monitores? Ajá. ¿Por qué? Están ahí abajo. En una mazmorra. No tiene gracia. Seguro que lleva al sótano o algo así. Ábrela. ¿Seguro que quieres entrar conmigo a la mazmorra sexual? Porque si no hay mujeres... Lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Si ahí abajo no hay... Baja y echa un vistazo. Tú cabes por ahí. Si la abres tú, bajas tú. Si ahí abajo no hay mujeres, tendremos que echarlo a las pajitas. Y no me refiero a... ¡Ay, no! Pensándolo mejor... ¡Mierda! Vale, pero... ¿Por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Bueno, no es lo que se dice secreta, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, eso la convierte en secreta, Ravan. Es raro. Eso también es cierto. Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dilan, a ti no te incumbe. Y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Sí, nos colamos en tu habitación. Puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. Diviértete. Acabas de admitir que lo es. Y está llenísima de polvo. Imagínate tener alergia. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, mira! ¡Si tiene un micro! ¡Es streamer! El cabrón lo que pasa es que es un streamer. Claro. Normal que tenga una mansión. Vale, estamos mirando. ¿Vamos a ver algo en algún momento? No puedo controlar... ¡Oh, oh! Ala, ¿qué es eso? Ajá. ¡Uh! Se acaba de cargar la cámara. Se ha vuelto que nada. Sí, una figura humana que ha desactivado una cámara. Cuando se supone que no hay nadie aquí. Antidepresivos, ¿verdad? Aquí hay cosas bastante chungas. Ya, mejor no lo tocamos. Ibuprofeno. ¡Monstruo! Hay cosas súper chungas, ¿eh? Joder, este espejo sirve para algo, tío. ¡Uy, peligro rocas que caen! ¡Hostia, ya veréis! ¡Uy! Esto me lo explicaron en el tutorial. ¿Os acordáis? Bueno, tutorial, ya me entendí. ¿Es que tienes miedo? No. ¿Y tú? ¡Yo sí! ¡Ay, la carita! ¡La carita de lo pobre! Vale. Vamos por el camino peligroso. No veo ningún motivo para no hacerlo. Seguro que aquí hay un montón de palos. Pensadlo. No hay árboles. Esos que se han convertido todos en palos. Estoy yendo como rocas, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Curre! Ah, bueno, vale. Estaba pensando en el... ¡Mira para el suelo! No mires para atrás mientras bajas estas escaleras de mierda que te vas a matar. Mira, yo te ayudo. Yo te ayudo a bajar, tranquila. No, no, yo te ayudo a bajar. No te preocupes. Vale. Con controles. Yo te ayudo a bajar. Ya verás. Baja, baja. ¿Ves? ¿Ves qué bien? ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Lo hicimos tú y yo. Everybody, let's go. Vale, voy a ir avanzando. No, no, son sobre todo palos. Teníamos que coger más, pero había un jabalí o puerco, pero Nick estuvo muy valiente y nos salvó. Bien. El bruja balí de Hackett's Corner. No me digas, ¿no sería el bruja balí de Hackett's Corner? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? Ya, pero es gracioso. Hay que hacer sacrificios. Pero qué valiente. En pos del chiste se hace lo que sea. Te encogería y te metería en mi bolsillo para poder mirarte cuando necesite ánimos. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Hola. Entrega especial. Oye, oye, oye. ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate. No es de verdad. Bueno, si es de verdad. No es de verdad, dice el cabrón. Bien, vale. Pasamos del arma. Gracias. Las armas no son una broma. ¿Es cosa mía o está tremenda cuando se pone en plan manda? Yo siempre estoy tremenda, idiota. Yo sí, gracias. Adiós, adiós. Yo siempre estoy tremenda, idiota. Por cierto, ¿qué tal el paseíto con Abby por el bosque? Casi me violan y no a Abby. Optimista, fue bien. La verdad ha estado bien. ¡Ah, pero qué bien! Bueno, ¿qué pasó? Le salvé la vida. Tonteado. Es muy lista. Demasiado para mí. Mmm, sí. ¿Y hubo algo más? No seas fruto. No, 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 relájate, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos. Solo digo que hagas algo antes de que aparezca un hombre de verdad. Como el señor perdí mi novia en dos días. Y hablando de eso, deja que te muestre cómo dispara un hombre de verdad. No me digáis que todavía estáis en plan gallito. No, está mal de la cabeza. Venga, dame el arma. No, no, te la daré cuando yo quiera. Así es como la pide un niño. Chavales, lo vamos a hacer así. Tiraréis primero al de la izquierda. Primero Nick y luego Jacob. No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis. ¿Vale? Sí, sí. Ella sabe de lo que habla. Ojo con la dispersión y con el retroceso. Es una escopeta. No tiene precisión. La linterna señala dónde apuntáis. Claro. Creía que eras un tirador experto superpero. Sí, claro. Con un rifiote. Pero un tío. Así es como te comes un tiro. No pasa nada. Seguro que habría fallado. ¿Qué? Descalificado por hacer el... ¿Estaba intentando darle a la botella? Canción por... Bien jugada. Perdona, Jacob. Más suerte la próxima. Más suerte la próxima. Y si me pongo a cantar seguro que me pego un puñetazo. Pero sois mala gente. Y bebemos detergente. Ahora ella va a hacer una... ¡Guau! Bam, no había acabado. ¿Pero qué? Ella también quiere los pops. Pop, pop, pops de cacahuete. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué zorra! Abigail. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale. Allá va. ¿Te has acostado con alguien? Es virginísima. Es virginísima la pobre. Ni siquiera ha visto un pito de cerca en la vida. Interrumpir no. O sea, hay que hacerlo. ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No. No. Lo siento. Vale, Abby. Te toca. Bien. Vale. Ahora te está calentándose una manita en el fuego. Está muy feliz. Vaya. Qué difícil. Elige a alguien. Elige a la otra idea. Bésame. No lo sé. Muchacha. Din, din, din. Te ve. Me toca. Ryan. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Soy un libro abierto. A ver qué me has preparado. ¿Verdad? Soy un libro abierto. ¿Verdad? Soy transparente. Vale, vale. Pues vamos a ello. Venga. Le chupaste la pija al jefe. Ya estamos. ¿Qué hacíais en su oficina? La bruja de Hackett Squarry, sincero, le pedía consejo. Bueno, yo sé por dónde vas, pero es súper aburrido. Aunque, si lo queréis saber, yo le pedía consejo. Terapia de grupo. Consejo, eh. Emma, déjame a mí. Vamos a ver si... Está borracho ya. Si tienes la opción de modo incógnito... ¡Qué puto! Y si le das... No, es... Consejo sobre la vida y los estudios. Y ya vale, ya he respondido a la pregunta. Podemos ayudar. Yo qué sé. Todos tenéis vuestras mierdas. Además, suponía que al mencionar la palabra estudios, Jacob sufriría una hemorragia. Oye, ¿pero qué coño he hecho? Vamos a ver a quién elijo. Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Cierto. Catelyn, Catelyn, que ya iban muy a full de hacer que se besasen. Iba a ser gracioso. ¿Qué dices? ¿Verdad o reto? Verdad. Sí, verdad. Veamos. ¿Te has liado con Jacob o qué querías ser de mayor? Cuando eras una cría, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué pregunta más aburrida? No sé, me ha parecido mucho más interesante, la verdad. La respuesta es... Ni idea. Es la verdad. Lo siento. No, la respuesta es aburrida. Creo que me toca. Venga, venga. Esto es lo que queríamos ver. ¿Qué? Huele a mentira. Sí. Está bien, me has pillado. Quería ser artista callejera. De los que tocan el violín en la calle. ¿Qué? Artista callejera, como por ejemplo... ¿Qué haces? Eso de niño a mí también me gustaba. Lo que pasa es que no quería serlo, pero me molaba. Pensé que en algún momento de mi vida llegaría a hacerlo. Lo daba por hecho. Bien jugado. Ahora sí me toca. Enma, reto. Enma, tienes que besar a... Le va a hacer besar a la Virgen, ya verás. Jacob. O a Nick. ¡No! Nick no será el noviete de la otra, ¿no? ¡No! ¡No! Tienes que besar a... No puede ser tan perra. No puede... Tienes que besar al otro. Es evidente que no tienes nada que hacer. Yo no sé si es buena idea. A ver... Ay, Dios. Ay, Dios. Elijo a Nick. ¡No! Ya sé que el otro es un capullo. Pero que Nick es el que le gusta a tu amiga, tía. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto a tu amiga, zorra. Esto es cruel. Esto está mal. El otro se está dejando muy fuerte. Esto no me ha gustado nada. Gracias, Nick. Nick, estás... Estás en hielo débil, ¿eh, Nick? Cuidadito. ¡Encima! Esa es zorra. Uno, no es tu novia. Dos, me ha besado ella a Nick. Tres, sí. Oye, yo soy la novia de nadie. Y una mierda que solo era un juego y una puta mierda. Ya lo sé. Démosle el arma. Uh, tiene... No, era el viejo, era el viejo. Bueno, voy a mirar cómo de caliente está el PC. A ver. Más caliente que ayer. Más caliente que ayer. Voy a parar la grabación en cuanto me dejen. Y hago lo de volver al juego después. Y así reduzco probabilidades de que se vaya a la mierda por un pantallazo azul. O algo por el estilo. No quiero volver ahora. Porque... Y si justo hay una... Está en negro. Está en negro. Pero vamos a correr el riesgo. Vale. Vale. Oh, has vuelto. Oh, he vuelto a no encontrar una puñetera carta. Encantada de verte. Bueno, ¿qué? Que quiero cerrar el juego para que se enfríe un poco el PC. Porque esto funciona regular, señora. Y no sé cuánto tiempo llevamos. A lo mejor llevamos tiempo para un vídeo. Aunque creo que no. Sinceramente. Pero no se sabe. Tengo que enfriar un rato el PC. O si no se morirá. Déjeme ir. Por favor. ¿Qué has encontrado? Nada. Vuelve sin ninguna de mis cartas. Ya, pero es que ¿dónde están? Pero aún así vuelves. ¿Sabrías decir por qué? Pues no sé. Soy muy malo buscando. ¿Qué me pides, señora? No puedo ayudarte sin ellas. Encuéntralas. Las quiero de vuelta. Sí, yo querría. Pero que soy un torpe. Te lo pido, por favor. Pues que no he visto ninguna. Ni un sitio donde podrían estar. Ni nada. No hay más que decir por ahora. Los secretos permanecen ocultos y la noche se hace más oscura. Te veré otra vez, eso seguro. No, si ya. Yo voy a volver sin cartas. Mirado. Donde hay lobos, van los cuervos. ¡Oh, no! Lobos voladores con alas de cuervo. Es mi tercera peor pesadilla después de la de los dientes. Vale. Vale. Está guardando. Capítulo 2. Me dejan salir porque ya se ha guardado. Ha salido la cinta. Si sale... Ahí estamos. Entonces ahora puedo salir al menú principal. Vale. Dejo que el PC se enfríe un poquito y continuamos. ¿De acuerdo? Vale. Ya he esperado un ratete. El ordenador no está frío, pero sí templadete. Así que confiemos en que funcione bien. Problemas en el paraíso. Capítulo 3. Pensaba que estábamos en el 2. Se sigue quedando un poco parado, pero ya ha pasado un buen rato. No debería estar caliente ya. Bosque de los Hackett. Estúpido. Estamos en el instituto, pero ¿por qué me importa? Porque te gusta ese chico. Estúpido. Es estúpido. Y sois inmaduros porque sois jovencitos. ¿Dónde estoy ahora? Yo no lo diría tan tranquila, ¿eh? En tu situación. Encima sabemos que hay jabalíes y mierda. Vale. ¿Esta es la zona que vimos antes? No. Silas. Perdón. No tenemos ninguna clase de... Me sale antorcha y luciérnaga. No son las palabras que estoy buscando. No tenemos ninguna clase de... Sí, creo que este es el camino que vimos la otra vez. ¡Linterna! Vale. Vale. ¿Todo bien? No hay lobos. Ni cuervos. Ni lobos que aullan como cuervos. Ni cuervos que... Que... Graznan como lobos. Lo he dicho al revés. Dejadme. Me lo han quitado todo. Sí. Debe ser que me ha cogido frío en el cuello. Eso es lo que me ha hecho oír a una señora decir me lo han quitado todo. A mí me cuadra. ¡Ha debido ser el viento! Sneaking 100. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! Una de las cámaras. ¿Una cámara de rastreo? ¡Hola! ¡Ayúdeme, señor! Una cámara escondida en los árboles. ¿Por seguridad, quizás? ¿O puede que estén buscando algo? Me gusta el interrogante y la exclamación. ¡Uuuh! ¿Por qué se puede subir? ¡Suena seguro! Ah, no. No se puede subir. O sea, parece que se puede, pero no se puede. Vale. ¡Uuuh! La tenía ahí delante. A ver. No veo ninguna forma de justificar estos eventos sobrenaturales, ¿eh? O sea, lo de tener una señora delante y que al mover la cabeza haya desaparecido sin árboles en los que esconderse ni nada. No me jodas. Igual se ha tirado en la hierba. No lo sé, Butler. ¿Tú qué piensas? ¡Qué onda no es! Vale. Venga. Por aquí mismo. ¡Jabalíes! ¡Jabalíes! ¡Matadme! Es lo que quiero, aparentemente. Espaguetios. Espero que no muera. Me sigue cayendo bien, aunque... Uuuh, la llaman por su nombre. ¿Estás aquí? ¡Manifiéstate! Y ponen dos, un lápiz encima de otro. Responder. No quiero que me pillen sola. ¡Abi! ¡Grita! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Grita! ¡Eeeh! ¡Abi, haz esto! Es justo a dos metros. Perdón por no venir antes detrás de ti. Es que estaba súper empalmado porque tu amiga está rebuena. Y yo también, pero en otro sentido. Pues parecía que te gustaba. Me ha gustado... Ayudar a Emma con lo de Jacob. ¡Buena! ¡Besar, besar, besar! Yo también te voy a ayudar con Jacob. Jacob, ves como yo amo a tu pene. Trae pa' acá. Bueno, a ver. Tampoco os enrolléis demasiado que os están espiando. Nick se está enamorando de ti. ¡A buenas horas, ¿no? Esto es como los Sims. Si le doy más besos, se irá enamorando más hasta que hagamos... Es mi erección. ¡Perdón! ¡Sí, venga! ¡Mira mi erección! Perdón. Igual son dos osos. ¡Con alas de cuervo! ¡Joder, con esa cara! ¡Cabrón! ¡Que la has dejado súper atrás! ¡Venga! ¡Aprende! ¡Hostia! ¿Quién le ha disparado? Correr hacia el campamento, ayudar... ¡Ayudar a Nick! A ver, no sé si le queda mucho que ayudar ya, pero si a alguien le ha disparado... Bueno, funcionó regular, lo siento. ¡Señor, que dispara! ¡Señor, que dispara! ¡Bien! Lo he invocado. Por cierto, Nick, el beso que te di antes era el beso de la muerte. Bueno, ya intento ayudar, pero también la entiendo, ¿no? En esa situación, joder. ¡Ay, ay, ay! Vale. Me puse muy nerviosa. Es... Esconderse. A ver, no sé qué sentidos tienen esos bichos, pero parecen más rápidos que yo, ¿sabéis? ¿Puedo hacerlo de presionar A y hacérmela muerta? Vale. Funcionó regulín. Funcionó regular. ¡Abajo, bicho! Menos mal que lleva pantalones cortos. Si no, le habría costado más pasar por ahí. Vale. Trepara el árbol. No veo cómo me iba a ayudar en nada. Esos bichos tienen garras y son ágiles y pequeños. Seguro que se puede subir al árbol mejor que yo, ¿sabéis? O sea, le estaría poniendo el culo a la altura de los dientes. Vale. Debería haber ido en la dirección de la que venían los disparos. Sí, ahí donde te alumbra la luz de la luna. Le parecerás tan bella que no querrá matarte. Tranquila. Solo son señores disfrazados. Vale. Seguro que está hecho para que sea casi en el último momento. Ah, a lo mejor vienen solo por el sonido. Como los wendicos. Aún había algo de rojo, pero quiero creer que como ya no estaba mirando para mí. Mierda. Lo hice mal. Perdón. ¿Vale? Bueno, me han hecho un poco de herida que quizás no me tendrían por qué haber hecho, pero hemos sobrevivido. Están en todas partes los tiradores, ¿eh? Chicos, le di a Nick un beso. No os alegráis. Ay, también ha muerto. ¡Hostia! Supongo que podemos secarnos al aire o sacudirnos como los perros. Usaremos tu chaqueta. Vaya, tú sí que sabes cómo hablarle a una dama. Bueno. A ver, ya se ha desnudado, así que... No puedes hacer como que no ha pasado. Oh, sí que puedo, porque... Verás, ayuda, ayuda. Me ahogo. Y necesito a un hombre grande, fuerte y seguro de sí mismo que venga a salvarme. Pero las normas dicen que debo ir a buscarte en una barca. Espera que la saco. Y la barca también. Venga. Vale. No sirve de nada ser más tóxico todavía. ¿Esto? ¿Una dama en apuros? No temas, bella dama. Huracán Jacob ya está aquí. Pero los huracanes empeoran la situación climática del agua. Venga, Dylan. ¿Verdad o...? Ayudad. Parecía Abby. Ay, Dios. Ayudémosla. ¿Qué piensan? ¿Que la está violando en el bosque o qué? Por aquí. Venga. Y otro en plan de, joder, ni oportunidad de besar a la otra. Abby. Ayuda, por favor. Nick, Nick. ¿Tú no tenías una heridaca? Un paciente que ha pasado, preocupado y Nick. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Abby, ¿qué ha pasado? Acabaremos antes preguntando eso. Tenemos que saber. Necesita ayuda. No la agobies. Katelyn quiere que te cae. Ve a por Nick. ¡Corre! ¿Sabemos que sabe disparar? ¡Hazlo tú! Vale. Yo puedo. En realidad no sabemos si puede, pero vamos. ¡Hola! ¡Mierda! Vale. ¡Pero siempre! ¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de The Quarry. Vamos allá. Lo dejamos en una escena de acción que seguro que me sale muy bien. Y ya no me acuerdo de con qué botón se apuntaba. Así que eso es bueno. Pues bien está esto. ¡Hostia, que sigue, digo! A ver, si lo está agarrando por el cuello, igual tan bueno no es. ¡Deténgase! Gritar. Hay que dar una oportunidad por si acaso. Si disparas una escopeta, igual le das a él. ¿Debería disparar? Voy a disparar a la ahí. Mierda. No lo quería matar, pero a lo mejor debería. Es que estoy partiendo de la premisa de que igual no son asesinos. ¡Ah! ¡Te jodan! ¡No! Vale. Debería matar más, que no sé. ¡Pero! ¡Oh! A ver, pilláis las implicaciones de esto, ¿no? Te espera una chica medio desnuda, Jacob. ¿Qué haces? Vale. Tío, follar... No puedo creer que yo mismo esté diciendo esto, pero... ¡Follar no es lo más importante ahora mismo! Tienes que tratar otros temas antes de eso. Bien. Amenazador, suplicante. Por favor. Por favor, tío. No es momento de... Anda, bájame. Oye. No es momento de increpar al hombre que tiene todo el poder ahora mismo en la situación. Va a bajarte. ¡Joder! ¿Qué coño haces? Va a bajarte. ¿Por qué a ti no te han mordido? Entonces no tiene motivos para... ¿Ves? Todo bien. ¡Hijo de puta! Somos amigos. No increpes al señor. Podría señalar con su dedo de índice hacia dónde debo... Oh, perdón. ¡Calla! No lances tierra. Espera. Ayuda a cerrar los ojos. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Me ayuda! Es para que no me... Para que no me vengan a atacar esos bichos. Es por tu bien. Vale. ¿A dónde vas, pequeña? Los tienen localizados. Les habrán disparado un localizador a lo mejor. Entiendo yo que cuando llevas la sangre esta o el producto que sea, pues no te vienen a atacar. Sea porque no te huelen, sea porque te huelen... Mira. Ese fue el sonido. Han atacado a Nicky y Abby. En el bosque. ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro. Es verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Vale, sí, de acuerdo. Como iba diciendo, oí gritar a Abby y vine aquí tan rápido como pude. ¿Desde el lago? Sí, y de pronto, sin darme cuenta, pisé una cosa. Una especie de trampa. Como de cazador. Sí, hay que tener cuidado con esas, como hay más. Esa puta cosa me cogió el tobillo y luego me dejó colgando. Sí. Y ahí estaba colgando, medio desnudo, cuando un tío, con un puto machete, se acercó a mí. Me miró a los ojos, pero le di una lección y me fui cagando mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy de acuerdo. Mentiroso. Cubierto, espero que de mermelada de fresa. Ah, sí, no, ah, seguro que es sangre. Había un tío con una botella. No sé, es una historia muy larga. ¿Qué bien te explicas, cabrón? Sí, es una puta locura. Está todo contento. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Yo. Bueno, una mano, una mano disponible. Se está haciendo... Se está grabando a sí misma en ropa interior mojada. Así que esto va a recibir muchos likes. ¿Habrán dejado esto sin un hitbox que me impida tirarme? Si se cae no es culpa mía. Vale, hay un hitbox. Oh, no, no puedo volver. Oh, no, vale. Había... Gente, había un hitbox. No os preocupéis, no se puede caer. No, no hay riesgo. Dios mío, soy súper mala persona porque... Vale. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas o nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? ¿Mejor cotillea? No hay respuesta correcta. ¡Ja, ja, ja, ja! Rebusca la bolsa. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Y... ¡Hostia, que sí que era un monstruo! Dios mío, Dios mío. Lo estás grabando porque es bastante impresionante. Usar el spray para osos. Eh, sí. ¡Uh! Creo que eso será más eficaz que una Taser, sinceramente. Pues no tanto. ¿Había tirolina al final? Porque este sería el momento idóneo. Eh... ¿Vale? ¡Ah! Claro, la forma de seguir avanzando era moverse hacia abajo, supongo. ¡Tirolina! El móvil no sé dónde lo lleva, pero... ¡Tirolina! ¡Ah, ah, ah! ¡Genial, genial! Gracias por no dejarme ver el juego. ¡Sí, je, 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 je! Bien. Bien. Esperemos que no pueda hacer el Speeder Cerdo y... Subirse por el... Por el cable. ¡Correr! ¡Spray! O sea, algo me dice que ese bicho es más rápido que yo, así que... Siempre que hay una posibilidad de esprayar, lo voy a esprayar. No veo lo que me estás pidiendo que haga, juego. No sé qué quieres que haga. ¡Juego! Vale. Esto va a acabar mal, a este... Me cago en la hostia. Bien. Y si falla algo, será culpa del juego, eh, no mía. Espero que no se dé cuenta de que tiene una ventana al lado abierta. Bueno, eso ha sido una conversación trepidante, pero... ¿A quién llamo? Vale. Habrá sido, no sé, el mal tiempo. Qué mal tiempo, si no hace ni viento, cabrón. Qué mal tiempo, Ryan. Quizá... Hayan sido los osos. Claro, el típico oso volador. Todo tiene que ser culpa de los osos. Vale, por poner... Jogi quiere cestas. ¿Y si el oso, que cortó la línea telefónica y toda la electricidad, nos está esperando en el pasillo? Lo compra. Gracias. Muy rápido, ¿no? Que Kaylin sepa que vamos a la cabaña de la radio, estarán asustados. Sí, vale. Sí, vamos. Uno de vosotros por lo menos debería quedarse o darles una de las armas a ellas, porque si no... No me jodas. Sí, deberíamos darle eso a Kaylin. Sí. Definitivamente. Está muy mal optimizado para PC, ¿eh? Pero es que a unos niveles francamente sorprendentes. Me cago en todo. ¡Y ha venido! Soy un bloqueor. Agárrate a la tiralina. Tírate al agua, si acaso. ¡Ay, que me pilla! Está todo guay. Y luego se descuran esos labios al salir el sol o... No se quedan así. Vale. Iba a decir, corría que el personaje se ha soltado. Vale. Menos mal que se ha actualizado el juego con 11 gigas. Si no es animación, podría haber quedado torpe o ortopédica. Para ser justos, tiene mérito haberse subido así al sitio. Ya entiendo por qué su ropa estaba mojada. La hicieron para que fuera así ahora. ¡Cúndete! Bueno. Evidentemente no lo ha podido ver. Ha sido algo propio de un ninja. O sea... Te vamos a llamar Musashi a partir de ahora, colega. Rango, eso es racista. Es porque la tía es asiática. Es en plan, no, es porque es ninja. No me di cuenta hasta después de decirlo. Perdón. No me funes, Twitter. O si me funas, fúmame por lo que le hice a aquellos ancianos con una barra de hierro. Clipa. Clipa yo ayudando a un anciano. En plan de... Y con esta barra de hierro puedo mover esta planca y el... ¡Gracias, Gaben! Esa no parece la voz del superviejo. O sea, que hay otro personaje más. ¡Oh! Tocar madera es lava. Sí, bueno, si sujetas el arma de esa forma, te va a faltar índice para disparar, ¿no? Ah, no, era en el otro dedo, vale. Ah, aguantar la respiración. Le estaba dando al A, que no es una A. Entonces, pues, funciona regular. No sé cómo no me está viendo, sinceramente. ¡Vámonos! Sí, vuelve a subir, buena idea. Seguro que no se da la vuelta. ¡Oh, vaya! No se podría haber sabido. Las cosas como son. Pues yo lo hice bien, ¿eh? La 1, tengo dos armas. No puedo contestar. Menos mal que está súper ágil el tío con la pierna cortada. Sí, me siento más ágil que nunca. ¿Alguien tiene un poco de carne cruda? Tengo hambre. Necesitamos ayuda. Hay un enjambre de grandes... ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho, por favor! ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Modo recepción? ¿Qué hambre de osos? ¿Qué? Manada de osos. ¡Igualmente es una tontería! ¡Ay, Dios! Muy tranquilo te veo. ¿Voy a la emisora a comprobarlo? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja desaparecida. Recibido. Corto. Corto. Sí. Reconfortante puede que se refiere a nosotros. Todas hablan de nosos. Joder, joder, joder. ¿Qué coño pasa? Tenemos que irnos. Porque se lo hemos dicho con la puta radio. Sí. Joder. Kaylin, meteos en un edificio. No vengáis aquí. Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio. Meteos en otra cabaña. Ya. Bien, bien. Está ágil el otro con el pedazo corto de la pierna, ¿no? ¿Puede arreglar eso desde dentro? No las tengo todas conmigo. ¡No! ¡No jodas! ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Pero haz algo, colega! Ha sangrado mucho, pero no tiene una herida muy grande, ¿verdad? Pues sí que le habría arrancado una mano o algo, pero no le he hecho nada. ¡Mierda, se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! ¡Córtala! Aguanta. Joder. Vale, vale. Espera. Tú, tú, aguanta. Torniquete, diría yo. ¡No! Lo vas a matar. Lo vas a matar. Es que la escopeta no lo va a romper. ¡Seguro! ¡Hostias! 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 Esto es muy mala idea. Esto es muy... No deberíamos estar haciendo esto. ¡Dios! ¡No! ¿Estás seguro de que era en la mano? Porque yo juraría que era más en el brazo y no estoy del todo seguro de si lo que hemos hecho has... Estoy bastante seguro de que lo que hemos hecho ha sido mala idea. Creo que se va a convertir igual y que no hemos arreglado nada. Y te has llenado la cara, así que seguramente tú también te has infectado ahora. El cable. Coja el cable. ¿Qué? El cable. Esa cosa. Voy. Mételo en esa cosa. Esto ha sido mala idea. No debería haberle hecho caso. No debería haberle hecho puto caso. No sé por qué. Me he dejado llevar. Me he dejado llevar. No debería haberle hecho caso. No debería... Esto ha sido muy mala idea. ¿Qué hago ahora? El botón, el botón. Solo había que bajar un poquito un cable. ¡No te tapeselo! ¡Tápate la herida! Vale, se va. Se va. Se va. ¿Torniquete? ¿Alguien? ¿Por favor? Dylan está muertísimo. ¿Cómo no le cortes la hemorragia ya? Usa su collar. Rápido. Su collar y un destornillador. Empiezas a girarlo. Hace torniquete y se le queda apretado. Está muertísimo. Bueno. Es mi mano. Vale. No aguantas. Creo que esa animación estaba hecha también para haberle hecho otras cosas. ¿Qué has hecho eso? ¿Cómo me lo pediste? Joder. Era una mala idea. Ya, ya. Yo también me arrepentí mientras lo hacía. Pero... Ya lo hicimos. ¿Nos podéis echar una mano? Joder, Ryan. ¿Es seguro? ¿Es secreto? ¿Es seguro? No lo sé. Por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien. Nos cruzamos con uno de los tíos. Qué tranquilo está el compa, ¿no? Nos acude el edificio principal y lo perdimos viniendo aquí. ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí. Genial. Bueno, ahora solo uno en el equipo se va a transformar, supongo. Probablemente se va a transformar igual. ¿Pero qué coño pasaba? Joder, Dylan. ¿Qué ha pasado? Estoy bien, bien. Bueno. No lo estoy. Pero no... No duele. Eso es buena señal, seguro. Joder, su puta madre. ¿Eso? ¿Ha hecho esto? Casi, más o menos. Bueno, más o menos. ¡No! Explícalo. No es el momento de ser graciosa. ¿Esa es la hija del otro? Me ha parecido... Me ha recordado a la hija del otro. ¿Sabéis la de la foto? Pero estaba tuerta. Tío, están ahí bañándose desnudos en la piscina. ¿Han matado a una de las criaturas? Porque están mirando a la piscina. Joder, Dylan. ¿Qué es eso? Y... Una mujer parece... Me parecía una mujer y como que tenía bragas o algo así. O sea, que no sería un monstruo que se transformó al morir. No sé quién es. Si era alguien que teníamos que conocer... No sé quién sería. Porque la otra ya estaba vestida. Así que no sería... No sé. No sé. Estoy... No sé qué pasó ahí exactamente. Vale. Me estoy arrepintiendo muy fuerte de haberle cortado la mano al otro. Pero no sé. En el momento, la verdad, no estuve rápido. No estuve rápido. Si probablemente... Si se le extendía tan rápido... Ya se le extendió al resto del brazo. Entonces cortarle solo la mano... No sé hasta qué punto. Es útil. Pero... Ya fue. ¿Conseguimos carta? Oh, has vuelto. Veo que hay una alimania menos en el mundo. Echemos otro vistazo. Sin cartas no puede haber lectura. Es así. Tú búscalas. Todavía no has encontrado todas las que quedan. No, sí, ya, ya. Tengo problemas, ¿eh? O me las regala el juego o yo no las veo. Pasamos tanto tiempo mirando al futuro... Que olvidamos que hay secretos en el pasado. Bueno, es recordarlo. O sea, que tenemos que entender qué ocurrió aquí en el pasado. Tenemos que decir adiós. Aquí estaré, esperándote. Yo te esperaré. ¿A quién le importan los hombres lobo? ¿A quién le importa que estemos muertos? Ella está allí y así seguirá. Me esperará. Capítulo 6. Rezos en la noche. Este tío sigue sin pantalones. Espera, Emma, ¿quién era? Esa es la vieja rara del principio. Por el amor de Dios. Fantasmas y hombres lobos, cojonudo. Seguro que sí. No veo cómo podrías pensar que no. A ver, tiene en la cara la sangre esa. Eso quizás le proteja de algo. O no. O sea, ya sabemos dónde estamos, ¿no? Ya sabemos dónde estamos y lo que nos dejamos aquí cuando nos fuimos. Pues parece que vamos a poner a prueba el poder de la sangre milagrosa de la cara. No sé cómo vamos a salvarle la vida a este tío, sinceramente. La tirolina ya no está. Y el monstruo probablemente sí. Así que vosotros me diréis. No querría caerme. Pues creo que ya sabemos lo que va a pasar. Eso quizás se pueda tirar al lago, pero... Si pudiese le habría dicho que se volviese. La verdad es que no veo nada claro que esto vaya a salir bien, ¿eh, colega? Tú verás. Bueno, él no, pobrecito. Tampoco tiene elección. Vale. Escaleras. Vale, un cuervecito. Lo típico de por aquí. Pues parece que vamos a bajar y al final esto no era lo que yo creía. Mejor. Vale. Y eso... ¡Oh, oh! ¿Eso es la casa del árbol? No estoy seguro. Ah, corre. Qué animal. Estoy aquí. Vale. ¿Quién es y por qué nos habla? ¿Y qué nos quiere decir? ¿A quién es...? ¡Mierda! No he estado atento. No sé bien a quiénes ha hablado hasta ahora que hayan tenido problemas graves, ¿sabéis? No estoy seguro de si la gente a la que ha llamado es justo la gente que luego ha sido atacada por monstruos o qué. ¡Joder! ¡Joder, Emma! ¡Me cago en todo! ¿Cómo para, no? Vale, pensé que había ido a la isla ya, pero no. No me lo puedo creer. ¡Madre mía! ¡Cuánto me alegro de verte! Y el tío desnudo con la cara llena de sangre. ¿Qué haces, tía? ¡Me has dejado tirada, gilipollas! Emma, venga. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, ¿vale? Algo... Un oso atacó a Nicky a mí. Sí, a mí también, pero no era un oso ni de coña. No, no era un oso. Dime que lo estabas grabando. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo siento, solo... Me alegra que estés bien. Sí, por poco. Esa cosa que me atacó era como... ¿Qué era, Emma? Como de una peli de terror. Yo creo que igual quedó grabado. Deberías mirar. Seguramente era un oso tratando de defenderse. ¿Sabes? El típico socalvo. ¿Sabes que no era un puto oso? Vale, tienes razón. Y para colmo, ahora estamos rodeados de cazadores. Por todos lados, lo que nos faltaba. Mira lo que me han hecho. ¿Eso es mucha sangre? Ya, bueno. No es mía. No quiero ofenderte, pero apestas. Vale. Vale, tenemos que salir de aquí. Así no jodas. Sigo pensando que eso es importante. ¿Sabes, Jacob? No tienes que comportarte siempre como un capullo. No sé, lo aprendí de ti. Vamos a decir, joder, perdona. Desescalamos la situación y nos vamos de aquí. Tienes razón, ¿vale? Tienes razón. Vámonos. Oh, qué pesado. A ver, ¿podemos dejar el tema, por favor? He venido a por ti en cuanto me he enterado de que había un bicho suelto por aquí. Oh, bichos. En plural. No voy a decir que se merecen morir ahora, pero si muriesen ellos, pues igual habría motivos para ello. Vale, ir descalzo en esta situación la verdad es que es una putada. Te clavas una astilla y ya está, te jodiste. Aunque tú le pongas voluntad no vas a poder correr bien. ¿Tienes algo de ropa? No. ¡No! Bueno, se acaba de salvar. Si viene a por mí y no a por ella, en realidad, y sobrevive a esa caída, es bastante bueno. Esconderse. Pero esconderse de esconderse, no de quedarse quieto. Joder, macho. Siempre le doy a la que no es. Pesto mucho, pero yo creo que es una peste que me ayudará. Me está dando la espalda, pero sigue en rojo. Bueno, no tardo mucho en volver a correr el tío, ¿eh? También os digo. Joder, joder, joder. ¡Uh! Eso ayuda. Empeora. Les llama la atención, los asusta. ¡Uh! Está lleno de trampas, cuidado. Le voy a meter el pie en una, ya verás. Con lo torpe que soy le voy a meter el pie en una. ¡Oh, es para traerlos! Es para traerlos y que caigan en la tra... ¡No! ¡No! ¡Qué... ¡Joder! Es muy tonto, tío. Si ya las habías visto, no... Venga. Ábrela. Ábrela. Gente. Se está transformando en hombre lobo. ¡Ayuda! ¡Oh! ¡No significa no! Estamos en una era post-Me too. ¡Suelta! ¡Cuidado! ¡No me sueltes! Era cuando salga del agua. ¡Qué bicho! Eso le era maravillas en la herida. ¡Sí! ¡Transformación! A lo mejor se come el cadáver ahora, cuidado. Nick, tío, ya sabemos que te duele la herida, pero... Consolar a Abby. Ayudar a Nick ahora mismo implicaría muerte. ¡Ya pasó! ¡No te acerques! ¡No te acerques a Nick! Yo le di a consolar a Abby, ¿verdad? No ayudar a Nick, ¿verdad? ¿Qué he hecho? ¡Pero si se está transformando en hombre lobo! ¿Qué le vas a hacer? ¡Es tarde ya! ¡No lo sé! No le toques... A ver, tú probablemente te vas a convertir también al final, pero... Vamos a llevarlo a la casa, a que se seque. Sí, a ver, también podría haber sido producto de la infección y la fiebre. Pero, pero, no sé. Ya teniendo en cuenta la situación, me estoy tirando muy fuerte al hombre lobo. No me refiero a que me esté follando a un hombre lobo. Si no a la teoría. Chicos. Chicos. Que se convierte. ¡Uh! Pues no sé cómo nos la ha matado. Le ha dado tan fuerte que se le sigue moviendo el pelo después de caer. Mira, mira, la energía cinética en el pelo del hostiazo. Se está transformando. Ayuda. ¿Alguien tenía arma? Porque creo que ya no. ¡No, sí! Ryan tiene un arma. ¡Ah, no! Abby tiene un arma. Pues no va a quedar otra. Atentos. Vale. Si él no ha venido, no hay motivo para disparar, ¿no? Además, estaba muy lejos. La dispersión habría hecho que no quise nada. A lo mejor creyó que le había disparado y el efecto nocebo lo está matando. ¡Pero no sueltes el arma! No, a Ryan... A Nick le mataría, pero un monstruo no. La ha salido de dentro. No se ha convertido. Es como que le ha crecido adentro uno. Lleva pantalones. ¡Hostia! Adiós, Abby. A ver, Abby probablemente ya se iba a convertir, pero... La han matado. Perdón, Abby. Lo siento. Perdón. Es que pensé, si no se está acercando a mí, siempre le puedo disparar cuando se acerque a mí. Pero al final, no sé si lo habéis notado, pero tiró el arma al suelo. Perdón, Abby. Perdón. ¡Pelea de enamorados, dice el hijo de puta! Probablemente era el personaje que mejor me caía junto con Ryan, así que... ¡Chao! Joder. ¡Suscríbete al canal!